Agancher no es peligro nuclear Y acá no me da su electricidad Y no me puede chocar Con sus rayos gamma Este ni me enseña Yo te doy mis rayos gamma Y acá yo te causo leucemia Ves, este me lo puede comprender Vos sos una tapa cuando rafias como lo NFT Y bueno, acá yo te puedo vender Este vez se me muere como el duende verde con la tía May Y es que, ¿cómo puedo ser así? Pero bien, deje hablar de droga Y no más ves te va a callar Con una tan solo tiro y va a llorar Que metanfetamina Mi meta es mezcla fina Porque esa es la más meta que consiguió escopar Y vos que estás ¿Bardeas o no bardear? ¿Atacas o defender? ¿O te largas a llorar? Pero no sé qué me entice Amigo, ahora no me antojo Hoy no viene el duende verde Hoy si viene el duende rojo Y ya sabés Que no la entiendan Bueno es jovi La mitad delay Mi net de cómics Pero no lo entienden Amigo, no son todo un fósil No entienden conocimiento Que no entienden La de un no Ya hijo tucho Cagón Antes de ser hijo tucho Me vuelvo un matón Antes de ser hijo tucho Me vuelvo un ladrón Y antes de nacer Prefiero quedarme en el condón La level ya la reclaman, reclaman Me parece que no tenés habilidad porque restabas Yo te sigo como Red Sabat Vos sos como Red Flama Yo me siento un flema tirando una Red Flama Bueno, pero tú quieras Y por la voz, entonces, ¿por qué te pones bozales? ¿Por qué me pongo bozalos? Para morder mis ideales Así lo hago negro y así lo hacemos los raperos Para mostrar que algunos sí somos como los elementales Si te pones el bozal, ¿te das cuenta que te estás callando solo? Y para no decirle la verdad a todos estos bobos Así lo hago yo, negro, porque acá hay una luna Y si hay una luna, la cuna no va a ser para los lobos Nada contra la corriente y nada va a lograr Nada con mi cepa, nada con mi mar Nada con mi jungla, nada con mi zar Nada en mi saliva, esto es KIPPAP Nada por transmitir la verdad, y eso es lo que te cuesta Que te hablando de corriente, es una guerra, yo soy Tesla Así que córrete, estoy presente, mejor que te vas Ey perra, ¿sabes cuál es la razón que no comunico? Porque si yo digo lo que pienso, se va Mario al puente conmigo Raper es lo que tanto olvido Tendría tantas respuestas para darte, pero son sentidos Ah, te vas para el puente, pero bajo ya te pasa Que yo vengo, pero para rapear en la plaza Anda, matate, suicidate Es un homicidio, pero mejor llamémoslo femicidio Ey perra, ese es el tema, y esto se te da Me dice femicidio, cuando maten a tu hermana no te quiero ver llorar Perra, esa es la verdad, femicidio, mata un animal astral Ey, mejor que no se equivoque Tiento que mi hermana se muere antes que la toque Mejor que lo escuche, bodoco, no te vas al bloque En tu cabeza tu es un bloque, ¿ok? No entendí nada de lo que dijiste porque hablaste de la realidad Ahora me parece que voy a contar tu verdad Esta es la disputa, no es lo que pasa Sino que en mi casa, mi viejo sería un hijo de puta Y si crees te cuento más, porque también la cago a mi vieja Y son cosas que solo están complejas No es de pendejo lo que digo, pero vos sos una pendeja Así que qué querés que te diga si el tiempo solo se aleja Cuando otro te mira ceja a ceja O cuando te miran a los ojos y te mienten la concha de mi vieja Qué querés que cuente después de todo lo que me pasa Si tengo tanto terror que no quiero venir ni a plazas Para que te critiquen unos topos como los que hay Aunque allá no hay topos porque se fueron donde hay No entiendo el freestyle que pueden contar tanto de eso Si eso no cuentan los billetes que tengo yo ingreso Lo que quiero, lo que tengo, lo que laburo Lo que permanezco, las multas que tengo Todo lo que tengo que pagar y yo a vos no te lo cuento Porque si hablamos de realidad vos solo estás contando un cuento Es todo lo que tienes, darte tú la maña Dar no me da miedo, solo me da que no tiene araña Siendo que tu tiempo no va como te daña Tu mente te lastima, tu mente ya te engaña Te das cuenta, te vas detrás de ese trazo Prefiri penterme detrás de un pincel y mostrar lo que son mis pasos Date cuenta puta, y eso es lo que paso Sin mirar estoy pintando el ocaso Te lo que a este ni me impresiona Vos estás pintando el ocaso, yo pinto la luna Y estando en la lona Venga que yo soy el que lo saca Este le quemo los pulmones como la amazona Que en la zona a mi me ama No sé si vos te viste por la pensiana Esa rara que ya entró el sol por la ventana Voy a enseñarte como se pone la tele araña Y la tele a ti te engaña Vos se trame la pestaña Entro y rapeo desde que tengo la gaña No sé que seré el día de mañana Por ahora el presente me acompaña Vengo haciendo la cosa clara Y a vos te falta huevo Yo pongo las yemas, todo lo claro veo Entonces vengo yo renuevo, entro pa'l recreo Pero lo pasaba en mi biblioteca Y la cosa así se cuenta Soy oro con licoro como una teca Es la costa, yo me voy pa' la costa Venimos pa' la posta Mejor que la cuente Andate pa' un puente Díjate pa' la costa De eso vine a matar Al punto de la costa Y la tuya la misma mierda En todo el lado Sabes muy bien que a vos te pego En los costados Sabes que mi level Si que se divide en cuadrados Y vos solamente estás tirando Un verso acomodado Que seguro hace años Lo habías preparado Perro, ok Sabes que ni una bala Erro, disparo y acierto Soy preciso en todo momento Este rap es tenso Sabes muy bien que yo lo feco Yo te quemo Y encima que en esto Yo soy no feco Y si lo merezco Porque si lo hice Y hace tiempo soca la luz En fin que lo quise Y vos querés ser un rapper Mitter Pero agradece que estás pisando El suelo que yo piso Última Pero me parece Que no soy de los buenos escritores No soy de los raperos No soy de los seductores De la voz Porque la voz Vino a amartar reproducciones Para que entienda Lo que somos retro Con nuestras acciones Retro Contra acciones Retrogradas Yo en un grado Más de los elevados Matando a los que están Acomodados en otro lugar Yo lo puedo recalcular En la pista Yo no soy de los buenos escritores Soy de los buenos Haciendo freestyle Haciendo freestyle Negro Hacelo sin técnica Te invito a hacerlo bien Sin tirar una puta métrica Que lo único que hace Es para ocultar la estética El típico género Que siempre genera genérica Son género genérica Pero al menos yo me represento No para dejar a los demás Y decir Darles un por ciento En realidad si vos querés Defenderte con tu armamento Agarrate de una cosa Que no sé Atenderte de mi argumento De tu argumento negro Si no tenés ninguno No tenés nada en el track Que puedo hacerlo así Yo puedo entrar Que me decís que no represento Yo no represento más el Maciá Dejé de representar más barrio Para representar algo más grande Se llama ciudad Se llama ciudad O sea que Maciá En uno es una ciudad Tarado Me parece demasiado Se te hizo demasiado A ver si no escuchar O quizás Pero dejá la huella Vos solo arriba No como los demás Para inclinar tu perspectiva Es claro que yo Te voy a aclarar Cuando yo veo rap Vos vellás Yo vi al requiem En el disco de Bellá Te lo puedo decir negro Vos no ve la estrella Yo no pienso en la estrella Sin tomármela de la botella Claro El de Bellá Y yo a este año lo vi Lo vencí en el basket Espejá Me mandé Tras Bellá Porque yo me acordé De mis saccordes Y me voy a tocar No te faltó un dedo más Igual yo viste que es una mierda No entendí de lo que tiraste Negro quisiste clavarla Y encima la playaste Yo te hablé de un disco Cosa que vos no representaste Hablame cuando el disco Se plante en una cancha de basket Quiero mutar en una cucharacha Y yo nazco No saco de esto No creo que nazca Entendé Te quiebro la cervical Quiero una línea Y la cervical Ey Perra Ya tenés razón En nuestra visión Pinto la paró Puta esa perra Esto se te dio No me diste cal Yo te di carbón Yo te di calor Yo te di color Yo te di amor Yo te di pasión Yo te di la lección Es una elección por selección Ey Él me dio amor A coste mi dinero Él me dio calor A costa de mi fuego Él me dio pasión A costa de su ego No se llama amor Se llama traicionero Traicionero